escucha al muchacho tocar bueno alejandro que pasa que me canta es mi canción de la semana en abu dhabi bueno el chico de la armónica buscar las cosas antiguas que a veces están bien esto esto no es antiguo lo del viento aquí en abu dhabi aquí ya se esperaba que ya se esperaba que podía soplar y efectivamente se han confirmado las predicciones está soplando muy fuerte lo pueden ustedes escuchar lo pueden ver en las palmeras de allí el fondo lo que ven allí al fondo son las caras las carpas del torneo y el campo una parte del campo sabes un poquito lejos pero ya sabes cómo resume todo el director del torneo miguel vidador miguel vidador acerca de la situación sabes cómo lo resume todo cuéntamelo con este gesto así está miguel así anda miguelito con los deditos cruzados me da fatal lo de los dedos con los deditos cruzados no no porque realmente bueno está todo cogido con alfileres no han conseguido ralentizar los grines hasta diez y poco y diez y poco gracias a eso se ha empezado se ha podido iniciar se está jugando se está jugando con normalidad muy lento evidentemente el ritmo de juego pero se está jugando ahora bien esto todavía no acaba ojito no porque es verdad que dentro de un par de horas ahora mismo son las 10 o así más o menos las 10 aquí en abu dhabi a partir de las 12 del mediodía en abu dhabi la marimorena la marimorena con vientos a lo mejor rachas de hasta 60 kilómetros por hora habrá suspensiones ahí pues por eso cruzada los dedos no el director del torneo vamos a ver no vamos a ver yo yo sinceramente ahora mismo soy pesimista visto ya hemos salido al campo hemos visto cómo están funcionando los jugadores cómo están las bolas en los grines no hay problemas de momento pero si eres muy movidos muy muy movidos si de verdad vienen esas rachas tan fuertes se va a tener que suspender y jeff winter a lo suyo como su nombre indica con el viento el tío se puede es impresionante